Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Ven, que te mueres de las ganas Tratas de disimular Pero lo noto en tu carro Y no lo escondas más Y suéltate ya Olvídate del tiempo y déjate llevar Solo me eche una aventura Y no te arrepentirás jamás Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Pero solo tú Decide sí Yo te encamino el sexo Perreando Pero solo tú Decide sí Poco a poco te hagas el amor En mi cuarto Solo te me eche de mí Dime que sí Deja el misterio Y sea conmigo temprano Demasiadita la pasión Y mis labios quieren quemar los tuyos Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Tú y yo Atrévete a hacerlo Tú y yo Atrévete a hacerlo Yo mí La misión La misión